Ahí lo tenés. ¡Gato! ¡Gato! Ahí lo tenés. Ahí se va la plata de nuestro país. Porque el delito se lo va a llevar a la isla, el delincuente. ¡Delincuente! Está toda la seguridad, el tránsito de todos los que mueve. El amigo presidente Gato, Macri, todos los culatas para venir a buscar a su hija al polencio privado. Ahí está. ¡Tómate el gato! Se lo acomodan, seguramente pasan a buscar comidita y se van de nuevo a sus palacios. Mauricio Macri, presidente de los argentinos. Ahí lo tenés. Ahí lo tenés. Ahí lo tenés. ¡Viva Perón! ¡Pauricio, viva Perón! ¡Gato! 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 ¡Viva Perón! ¡Gato! ¡Gato! Gracias por ver el video.